De Alto Centro De Alto Centro voy para Macané, llego a Cuento voy para Mayarín De Alto Centro voy para Macané, llego a Cuento voy para Mayarín El cariño que te tengo, no te lo puedo negar Se me sale la babita, yo no lo puedo evitar Cuando Juan y Ca y Chan Chan en el mar serían arena Como secundía el jibet a Chan Chan le daba pena Limpia el camino de paja que yo no quiero sentar En aquel tronco que veo y así no puedo llegar De Alto Centro voy para Macané, llego a Cuento voy para Mayarín De Alto Centro voy para Macané, llego a Cuento voy para Mayarín De Alto Centro voy para Macané, llego a Cuento voy para Mayarín De Alto Centro voy para Macané, llego a Cuento voy para Mayarín Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video